Bueno chavales, estamos aquí en la piscina Vale, escúchame, voy a... Escúchame Escúchame Darle likes y ya está Es un vídeo bastante guapo de Fortnite Que reinicio el ordenador porque me iba mal Y cuando en la siguiente partida parece que llevo hacks Ya está Está aquí, está aquí 73 Muerto uno, lo registro Lo he registrado, vale ¿Dónde están? Los veo, vamos a por ellos No tengo son más ¿Dónde están? No los veo, vale voy En mí 53 Muerto uno Me ha matado O sea en plan Da igual, queda uno Qué extraño, qué extraño 30, 30, 90 Va a crack Bien, bien chavales Acaba de bajar el que acaba de bajar las dos white 48 white, 48 white Laura, Laura Muerta, muerta, muerta En mí, en mí Pensa que eras tú Me tengo que curar, eh En mí, 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 en mí todo En mí, 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 en mí todo Gua ¿Qué hacen? ¿Se piran? No, uno me rampea, ¿eh? Voy a subir Vale, vale, hay uno lejos, hay uno ahí lejos Hay uno a lo lejos, ¿eh? ¡Mí, mí, 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 mí! 33, al tuyo 36, 2, 3 ¡Headshot! ¡Va guay, va guay, va guay! Voy a por ese, voy a por ese, voy a por ese Pero cúbreme de los de abajo, hay dos aquí abajo Quédate arriba, quédate arriba y cubre a Marquis a mí Me estoy trajando de arriba, sí, sí Dale para arriba, Marquis Se ha hecho otro cubo De pico O sube, 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 sube Se han juntado, se han juntado En mí, en mí, en mí, super cae, muerto uno, muerto uno Vale, vale Remato Va a subir Vale, vale, vale Me meto al cubo Me he hecho mi En mí, abajo, abajo Muerto el otro El otro ha bajado, está guay No sé dónde está Era guau, 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 guau 36, no tiene más, no tiene más Está una de vida, está una de vida Le puse un cono, creo Está arriba del todo, arriba del todo Lo rematasteis? Sí, no No, lo rematé Más que está a la derecha, eh No sé 36, ¿sabes Marquis? Sí, lo de la derecha No, lo de la derecha es... Están lejos, están lejos Hay que puchar a este Se tiran, se tiran 59 a este Están subiendo, están subiendo su equipo Estoy intentando nipear, eh 100, 100 a uno Va a crack, va a crack Lo, o lo mato Bueno, es craqueado, craqueado, craqueado Lo, lo registro, lo registro Vale, vale Me he hecho una big pot El del high, el del high 100, 100, 100 Va guay, va guay Marquen, marquen En el otro cubo O mí, o mí Leconeo No Al lado, al lado Va guay, va guay La de roja, a su izquierda Muerto ¿Quién? Muerto Muerto, muerto Muerto, ti, padea Padea, padea Bueno, no, 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 nevermind Tarde, tarde, tarde Vale, bueno Son dos solos Creo que eras dos solos Y ahí era el otro O sea, le han pillado sin parada Vale, me han dado la kill Oh, tío Eso pare Boxeo, boxeo, boxeo Boxeo a un mí Boxeo a un mí Muerto, muerto Muy bueno, eres el logan Muy bueno, bro Le hago 6 down, 6 down Bajo Le pico Le aguanto, le aguanto Le pico Mía No se ha ido para abajo Super low Muerto Le pido otro pad Lo rompo el árbol Lo rompí el árbol 100 Muerto Mucha gente rotando a pata Nos han tirado, nos han tirado No me matan a mí Me matan a mí A mí no, a mí no Uri, me tienes que agilar Bro, ¿cómo nos han tirado, tío? Además lo has dicho y nos han tirado justo Vale, recargo penamente a guaytea Dale, dale Cuidado el grapple El gancho está solo de ahí abajo, son 3 O 2 Estamos muy chill Son 3 Un team entero son 3 Crackeado, trita, guayte Es lanzar a Nase, es lanzar a Nase Por el lado Derecha, Katy Volando, volando, volando No tengo match, tengo 0 builds Luego a los que están abajo de la montaña Que no suban Vente, vente Toma, toma, toma Uri, Uri No, se va a ir Volando No ha ido 17 Solo queda ese, eh Los otros van a morir ¿Y el de zona? Vale, el de zona no sé Quedamos en zona Quedamos en zona Necesitáis la kill, eh No sé cuántas tenéis Ah, no necesitamos la kill Ya llevamos 20 No, una más para 20 No, llevamos 19 Nada, tío Qué putada Tío fast Vale, empecé Deja el bidón Marqui, marqui, marqui Sí, sí, tranqui, tranqui Vaya puta enfermo Voy a tirar una skin que hay debajo Hay que ir a zona, hay que ir a zona Padeo, 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 padeo Aquí Tienes que tirar un arma Tienes que tirar un arma Eh, pilla el pad Tirarse, tirarse conmigo Yo no puedo pillarlo Pero que tenéis que tirar Dame curas Va, venir, venir Tíralo Venir, venir, venir 96 a 1 Van a volar hasta mi madre Va a volar, bro Hay que subir más Voy a bajar a tacharlo mejor 31, 41 ¿Dónde? Aquí ¿De aquí adelante? Sí, triple spam, triple spam aquí Dale, 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 marqui 36, crack 25, muerto, muerto, muerto Bueno Necesito la finish Volando, 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 volando Volando, volando, volando Al primero, primero Derecha, en derecha El calvo, el calvo 31, 36 Crack, super white, super white, super white Muerto, muerto, muerto el calvo Está ahí en mi marca Volando, volando Al que vuela más alto Al que vuela más alto 28, 45 5 Nada Volando, volando Solo está volando uno Solo está volando uno Solo está volando uno 33, 41, 41, 33 Mucho 43 ¡Uuuuuh! Madre mía ¡Uuuuuh! Aquí, aquí Stink aquí, Stink aquí, Stink aquí, Stink aquí Ya Voy, voy, voy Stink aquí, 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 aquí Ya, 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 ya 5, 10, 15, 20, 23 Balas, 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 balas Balas, balas Me dio la, 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 me dio la mitad, me dio la mitad Había, había tumbado ya un calvo ¡Triple pan, triple pan, triple pan, triple pan! Vale, vale, vale Never mind No, 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 no Me quedan tres Stink, y se he subido hasta aquí arriba Me queda una, me queda una a mí No, tenemos que ir muy lejos ¿Tenéis un pad? No Vale, pues venid conmigo, venid conmigo ya, conmigo ya, conmigo ya Conmigo ya, conmigo ya, conmigo ya, conmigo ya Estoy yendo, estoy yendo, güey, ¿eh? Atacheo, atacheo Atacheo y rompo atrás ¿Has atacheo ya? Sí Vale Cuidado con los que vuelan, que no nos pillen high ground, esto es free win ¡96! Aquí ¿Dónde? ¿Le sprayeo? 31, aquí Ese, ese Van a tirar el low path, estos en mi marca van a tirar el low path Míralos ¡Hecho! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Dios! 39 y 39 Que no nos quiten high ground Volando, volando, volando Que no nos quiten high ground super importante Tengo muy poco más, yo tengo muy poco más, yo no puedo pelear nada He rematado Aquí, aquí, estos de aquí nos quieren quitar el... ¡White, white, white! Sigo avanzando, sigo avanzando ¡White este, white! Atrás del todo, atrás del todo, Marky Muerto, 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 me ha dado la fin ¿Dónde me tiraron? Blanclao, blanclao, blanclao Sigo avanzando, sigo avanzando yo Cuidado, no, no, no estoy muerto Cuidado con el... Cuidado con el... Ya está, estoy en zona, estoy en zona Dame, darme balas, balas Necesito balas, bro No tengo, no tengo Tengo 16 No, que no tengo estos match ¡Mirad ese, mirad ese! ¡Dos de 30! ¡Queda, queda, queda! Le he pegado un 90 Necesito balas de AR, bro Tengo 5 No tengo, no tengo, no tengo Tengo un cazorte No tengo, no tengo Tú, piérase no... Si vuelve la zona Eh, eh, la stick que hay ahí es mía, ¿vale? Si vuelve la zona lo pilláis No... Yo no tengo match, eh Tranqui, tranqui Yo, yo tengo, yo tengo A la gente que vuela Van a volar, van a volar 75 cracks, 75 cracks Tengo 0 mal Vale, toma, toma Uri, 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 Uri Conmigo, en mí, en mí, Uri Espérate, que no sube, no sube, Marti Va guay Esto no hay vida Muerto, 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 muerto Uri, aquí, 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 Uri Estoy, estoy, estoy Mía Vale, es el de Kati, el de Kati ¡Muerto, muerto! ¡Follao! Tengo, 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 tengo de todo Tengo de todo 129, 129 ¿Muerto? Tengo un rocket, tengo un rocket Voy a empezar a sprayar el rocket No me bulleéis a mí Sí, sí, sí No me bulleéis a mí Vale, yo voy a buscar 15 El de zona, el de zona Ah, este, este Está, tiene high ground 33 ¿Me pongo? Este es el de Kati, creo Me he muerto Hay uno en zona, en zona Justo donde mi chapa Es un aura Va super mal, tío Este es el de Kati, sí Tranqui, tranqui, tranqui Tenemos zona Uno muerto Tengo rocket Tengo rocket Tengo, tengo high Tengo high de este pavo Vale, vale Le tiro el rocket Diga, Marquis Se están pegando los dos Están 39, 49 Muerto, muerto, muerto Muerto Está boxeado, está boxeado Está boxeado 126 Ya está Buuuh 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 Gracias.